Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar, quiere ser consolado como consola, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier, donde haya oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, quiere ser consolado como consola, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos lo que tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consola, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio lleve yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría, oh divino maestro, concédeme que no busques ser consolado, sino consolar, que no busques ser comprendido, sino comprender, que no busques ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Del diario de Sor Faustina, numeral 1320. A las tres ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia, para el mundo entero, te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora, nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Ofrecemos esta santa coronilla por la paz de Ucrania y el mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Señor Jesucristo, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo fuerte, santo inmortal. Que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites. Míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, que con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestras súplicas y derrama tu infinita misericordia sobre nosotros, nuestras familias y el mundo entero. Etanías a la Divina Misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, que brota del seno del Padre. En ti confío. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, misterio incomprensible. En ti confío. Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad. En ti confío. Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. En ti confío. Misericordia Divina, de donde brota toda vida y felicidad. En ti confío. Misericordia Divina, más sublime que los cielos. En ti confío. Misericordia Divina, fuente de milagros y maravillas. En ti confío. Misericordia Divina, que abarca todo el universo. En ti confío. Misericordia Divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado. En ti confío. Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta del costado de Jesús. En ti confío. Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores. En ti confío. Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia. En ti confío. Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia. En ti confío. Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo. En ti confío. Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo. En ti confío. Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida. En ti confío. Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte. En ti confío. Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal. En ti confío. Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. En ti confío. Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal. En ti confío. Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores empedernidos. En ti confío. Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. En ti confío. Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria. En ti confío. Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite. En ti confío. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia. En ti confío. Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos. En ti confío. Misericordia Divina, corona de todas las obras de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, en las que estamos todos sumergidos. En ti confío. Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones angustiados. En ti confío. Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas. En ti confío. Misericordia Divina, remanso de corazones, paz ante el temor. En ti confío. Misericordia Divina, gozo y éxtasis de las almas santas. En ti confío. Misericordia Divina, que infunda esperanza, perdida ya toda esperanza. En ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Insondable es tu bondad, que penetra los abismos. Te rebajas. Te rebajaste a sí mismo, por amor a la humanidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu mirada tierna y pura, que sana el alma y la vida, tu corazón es llama encendida, y tu voz fragante dulzura. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu amor es eternidad. Tu misericordia, Señor, es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar. Y es más alta que los cielos, incalculable inmensa como el mar, pues tu Lily chịu. Gracias.